Nosotros en Ginoteca tenemos 18 años de estar en este centro tecnológico, donde tenemos 13 años de estar llevando esta educación técnica gratuita y de calidad gracias al gobierno del Frente Sandinista. De igual manera, desde el departamento de Ginoteca hemos ido creciendo en atención, donde actualmente estamos atendiendo en lo que son carreras técnicas también en el municipio del CUA y el municipio de San Sebastián de Yali. Para este año estamos ya matriculando y estamos activos con lo que son cursos de capacitación, donde en el centro estamos desarrollando cursos de inglés, cursos de computación, levantamiento catastral, atención al cliente y de igual manera en los municipios estamos atendiendo en estos cursos. El curso que estoy dando actualmente es Sistemas Operativos y Ofimáticos. Este curso es sobre aprender a usar la computadora desde cero, aprender a utilizar los procesadores de texto como lo es Word, hojas electrónicas como lo es Excel y presentaciones digitales como lo son PowerPoint.